Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo exportar tus vídeos de CapCut y encontrarlos en tu computadora o en tu Macbook. Primero que nada, debes editar tu vídeo y si ya lo has hecho, ahora debes ir a la esquina superior derecha y hacer clic en Exportar. Luego verás esta página y sabrás dónde se exportará tu vídeo. También puedes añadir un título como ejemplo. Ahora verás a dónde se exportará el archivo y si no te gusta la ubicación, simplemente haz clic aquí y cámbiala. Ahora, para exportar el vídeo, debes elegir la resolución. Yo recomendaría dejarla en 1080p ya que es la mejor calidad disponible. Por supuesto que puedes elegir 2K o 4K si quieres. En cuanto a la tasa de bits, yo también seleccionaría la recomendada. Siempre puedes elegir una calidad más alta, pero como puedes ver, el tamaño del vídeo aumenta al instante. Básicamente se pone un tamaño más grande y más grande, pero elegiré Recomendado. Ahora, en cuanto al códec que debes elegir si estás usando tus vídeos para plataformas como YouTube o incluso TikTok, te recomiendo que elijas el H.264 ya que es el método de compresión más común. Esta es la opción que yo elegiría y dejaría si lo estás usando para... YouTube. Ahora puedes elegir entre los formatos MP4 o Meob. Esto es Meob porque estoy en Macbob, pero puedes elegir MP4. En cuanto a la velocidad de fotogramas, si tu ordenador tiene una tasa más alta, elíjela. Ahora lo dejaría en 30. Si estás usando sonido, también querrás exportar el audio en formato MP3. Eso es todo lo que necesitas hacer. Después de eso, le das clic a exportar y se cargará bastante rápido porque este archivo no es muy grande. Y eso es todo, chicos. Si este vídeo les fue útil, por favor denle like, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!